...y hay pobreza extrema todavía en República Dominicana y hay que tomarla en cuenta y decir la verdad. Hoy la pobreza del país está situada en 21% y la encontramos en 42% cuando llegamos a comer en el año 2012. Y si esa gente ha dejado de ser pobre, ¿en qué se han convertido? ¿Se han convertido en clase media? Ese es el tipo de ilusiones que discursos públicos como el del presidente Medina tratan de lograr cuando la realidad evidentemente es otra. ¿Pero qué busca eso precisamente? La resignación, la quietud, que para un gobernante es vital, pero para fines prácticos lo que representa es una falsa percepción. Una falsa percepción sobre todo hacia los dominicanos que residen en las provincias fronterizas del país. Recientemente la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, incluyó a la República Dominicana entre los cinco países priorizados de América Latina y del Caribe, donde hay una fuerte brecha de un 25.5% de familias viviendo en pobreza extrema. A partir del 2010 aproximadamente, 2011, 2012, nos empezamos a ir mucho más lentos y en los últimos años estamos caminando para atrás. Hoy en la República Dominicana hay alrededor de más de 600 mil personas que son pobres extremos y más de 2 millones, 2.5 millones que son pobres en sentido general. Es decir, que estamos hablando de una cantidad entre pobres y pobres extremos de más de 3 millones de personas. Pero ¿cómo quedaron estas provincias atrás en el tema de la pobreza, a diferencia de otras regiones del país? La FAO incluyó estas debido al alto déficit de ineficiencia en gestiones de recursos para el progreso de la sociedad, sumando al bajo ingreso con las que cuentan las familias de estas zonas. Y dentro del suroeste se observa también que las provincias más fronterizas son las que tienen todavía el índice un poco más reducido. Entonces nuestra prioridad es, como cooperación internacional, acompañamos al gobierno y acompañamos al gobierno alineándonos donde ellos ya están priorizando. Lo que no nos queda claro y se nos hace poco entendible es como una provincia como Pedernales, incluida por la FAO y principal exportadora del país de habichuelas, maní, guineos, yuca, café, plátano y el maíz, pueden tener aún familias con calamidades extremas y niños pasando penurias. Una gran paradoja, exportamos los alimentos pero no damos al pueblo para que pueda comer de sus propias tierras. En el país el número de pobres todavía sigue siendo muy alto, tomando en consideración que ha sido un país que ha tenido un crecimiento de la economía importante y aún así no ha habido políticas públicas lo suficientemente robustas que permitan que la pobreza disminuya. Dentro de las regiones priorizadas por la FAO, entre otras, está la de Monteplata, una provincia cargada de un rosario de calamidades entre sus habitantes. Trabajemos juntos por esta provincia que ocupa el sexto lugar de las provincias más pobres del país, con un 70% de familias pobres, con grandes desafíos en la educación, en la salud, en las vías de comunicación, en las viviendas dignas y en tantos campos. Tenemos una provincia rica, pero que es pobre. En un recorrido por las zonas rurales de Monteplata vimos las mismas imágenes que ya estamos acostumbrados en nuestro país. Yo mismo salgo en ese motocito ahí y algunas veces hago 25 y 50 pesos y compro una libra de jarabe y me la como. Pero varias veces salgo y he hecho lo día entero y no consigo nada. Pobreza, pobreza y más pobreza, igual a falta de oportunidades. Aquí si uno nos echa un mediodía, aquí por 300 pesos, desde las 7 hasta las 12, para comérselo a las 12, no nos hallaron ni que comer aquí. Hay mucha pobreza en esta zona. Así mismo, hay mucha pobreza. Ya tuve como la zona que tal era, no hay nada. El gobierno no olvidaba a nosotros. Mira la casita como tan, en el suelo todo. Una familia de tres integrantes con un solo ingreso semanal entre 1.500 a 2.000 pesos dedicados a la mano de obra en los campos de las provincias fronterizas, se le hace imposible costear una canasta básica valorada al mes de abril, según el Banco Central, en 30.755 pesos. Los alimentos son costosos, los servicios son costosos. La malnutrición, muchas veces la desnutrición. Evidentemente que estas personas tienen que tener algún tipo de ayuda del Estado. La solidaridad que se instala para sobrevivir, los fiados. Pero aún así, son insuficientes y por eso que tú encuentras esos déficits crónicos. Es decir, una serie de estrategias que los empobrecidos no utilizan de manera colectiva para poder sobrevivir. Debido a las pocas fuentes de empleos o capacidades de desarrollo en estas zonas, los residentes han optado por migrar hacia otras provincias, ubicadas en la zona del este, donde hay una mayor capacidad de trabajo e ingeniárselas en sus municipios, viendo cómo se ganan el sustento del día para sus familias. Para ponerte un ejemplo, en el caso de Barahona, que la gente prefiere mejor trabajar con un motoconcho, con un motor, y no contratarse en una zona franca, porque lo que va a recibir son 10 mil, 11 mil pesos. Entonces, ese nivel de salario no le permite alcanzar un costo de la vida. Uno de los datos más alarmantes presentados por la FAO en las provincias fronterizas es el alto número de madres solteras. De 14 países analizados por esta organización, la República Dominicana ocupó el quinto lugar, con un 24% de mujeres jefas del hogar por debajo de Paraguay y Ecuador. En aquellos hogares donde el hombre emigró, se queda la estructura sola con la mujer, que tiene más dificultad de acceso a medios de vida, a tierra, a crédito. Desgraciadamente, muchos de los hogares pobres están teniendo una jefatura de hogar de familia, que es un problema añadido. Este problema añadido ha hecho que la prostitución de adolescentes esté aumentando, debido a que de una u otra manera buscan cómo generar ingresos personales y aportar a sus familias. ¿Qué le queda al final a una niña, a un adolescente, que esté en condiciones de pobreza extrema, que no haya condiciones, que la violencia estructural de esta sociedad recaiga sobre la escasez de sus territorios de vida? Pues tienen lo único que tienen como capital, es el cuerpo. Los otros cuatro países priorizados e identificados por la FAO son El Salvador, Guatemala, Colombia y Honduras. Los datos que utilizamos son los últimos datos que tenía la CEPAL y la conclusión de FAO es esa. Efectivamente hay una reducción a nivel global de pobreza y pobreza rural también, pero que también en cada país siempre hay territorios que están por debajo de la media. El nivel de educación o las oportunidades para llegar a una universidad a los jóvenes de las provincias fronterizas, cada día se torna más difícil, debido a lo costoso que sale en este país sacar una carrera, así sea en la UAS. Vemos las condiciones en las que estudian, vemos las condiciones difíciles en las que llegan a la universidad, donde tienen que esperar muchas veces el almuerzo, subsidiado por la propia universidad en el comedor universitario, para poder comer su comida del día. Si según para el presidente Danilo Medina somos un país de clase media, no entendemos cómo algunas provincias fronterizas y otros pueblos siguen viviendo con grandes necesidades de alimentos, salud y educación. Seguimos avanzando, adaptándonos a tus gustos y preferencias. Nuestra audiencia en Estados Unidos y el extranjero podrá seguir el programa Nubia Investigación Periodística a través de nuestro portal web www.n.com.bo. Mantenerse informado ahora es más fácil, todo el acontecer noticioso nacional e internacional en un solo lugar. Compruébelo usted mismo accediendo a nuestra plataforma web N-Digital. La investigación periodística, la ética informativa y el compromiso con la verdad. Nuria Investigación Periodística. Me comprometo a dormir 15 minutos menos. A estudiar 15 minutos más. A llegar 15 minutos antes. Me comprometo a darlo todo para que cada momento sea mi momento. A nunca conformarme. Ni esconderme tras las excusas. Me comprometo a despertar para seguir mis sueños. A contar la mejor historia que jamás se haya escrito. La mía. Porque no esperaré por el futuro, saldré a buscarlo. Más de 275 mil dominicanos se comprometieron con ellos mismos. Nosotros, con capacitarlos. Capacítate tú también. Una iniciativa de la Fundación Carlos Slim y Claro, con el apoyo de este canal. ¿Sabes por qué millones de personas consumen Vive 100 con confianza en su día a día? Me da confianza porque tiene ingredientes naturales. Extracto de té y extracto de guaraná. Vive 100 no tiene colorantes artificiales. Yo confío en Vive 100 porque no me hace daño. Me lo tomo en la mañana, en la tarde o a cualquier hora. Siempre cae bien. Yo confío en Vive 100. Sí, Vive 100 es un energizante confiable, especialmente diseñado para darte energía y combatir el cansancio sin hacerte daño. Con extracto de té de origen natural, extracto de guaraná y sin colorantes artificiales, para que puedas consumirlo en tu día a día sintiéndote seguro de lo que toma. Vive 100, la número uno en ventas. Estar cerca de ti es estar cerca de tu corazón, de tus deseos, de tus metas. En Farmacia Carol te hacemos sentir la confianza, la seguridad y la garantía, proveyendo lo mejor de la manera más cómoda. Con Carol Cerca te sentirás más tranquilo. Querida Pau del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby, debes de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pau. Andulzándole la vida al gusto dominicano Por más de 100 años el azúcar papagayo Azúcar papagayo es un producto del Central Romana Corporation Más de un ciclo endulzando el gusto de los dominicanos El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón El dulce leche y su concon Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón Azúcar papagayo es calidad del Central Romana Disfrútate el momento como una gran emoción Disfrútalo con los panes como un buen trabajador Rockolumbus Para divertir el super añejo Rockolumbus Para recordarte Calidad de Dupuy Barceló Ya llegó la oferta de Recompleto Don Luis, dame un Recompleto grande y una doña gallina ¿Cómo así? Recompleto, que ahora viene más grande Ah, tú quieres un Recompleto con extra contenido Llegó la oferta de Recompleto extra contenido Y ahora rinde más porque trae más producto gratis Aprovecha todo lo bueno de Recompleto Es sueltecito, no deja las comidas grasosas Tiene verduritas y condimentos naturales Da más sabor y el gustico que te encanta Aprovecha la oferta de Recompleto extra contenido Por tiempo limitado Mira a tu alrededor Recuerda cómo era ayer Esa sensación del logro alcanzado Que hoy es parte de la historia Las experiencias que se convierten en un mejor presente Que son el sustento para seguir cambiando el futuro Enfocados en el presente Impulsados por el pasado Siempre de cara a un mejor futuro Universal 55 años innovando Transformando el presente Creando un mejor futuro Rocky, es hora Él sigue su corazón Y eso llena el tuyo Nútrelo con el nuevo Dog Show Razas Pequeñas Con aminoácidos y proteínas Para un corazón sano Dog Show, él es familia Siga disfrutando de este programa Gracias a Desde los años 50 se conoce el uso de los esteroides Pero siempre se utilizaban para la alta competencia Pero ahora sucede que con este afán de fitness De mucha musculatura De rapidez en el desarrollo de esto Pues ha hecho de que aumenten el uso indiscriminado de los esteroides Produciendo graves daños a la salud Jóvenes prospectos de béisbol entre los 16 a 21 años Buscan alcanzar el sueño de firmar un contrato millonario Con algún equipo de las grandes ligas Muchos cayendo en el uso indebido de esteroides anabólicos Con la finalidad de rendir en los campos de bateos Unos se mantienen Pero otros la salud Le pasa factura Este es el caso del Piche Quien prefirió resguardar su identidad Debido a que mantiene un contrato vigente Con el equipo Los Rojos de Cincinnati El pelotero Recibe tres veces por semana Diálisis Tras ser diagnosticado con una insuficiencia renal Hace tres años Causado por el consumo de esteroides anabólicos Bueno, uno se busca en Google Y hay personas que se le acercan Y le dicen que eso es bueno para uno Y uno, como no tiene tanta experiencia en eso Uno se inyecta para poder firmar Para poder buscar lo que los gringos quieren Jugó durante dos años con los Yankees de Nueva York Luego de firmar un contrato en el 2010 Logrando alcanzar velocidades de 92 a 95 millas por hora En sus lanzamientos Hazaña que él mismo afirma Lo pudo obtener tras inyectarse diversos esteroides en los muslos Luego de dos años sin jugar Los Rojos de Cincinnati le ofrece un nuevo contrato En las grandes ligas Pero luego de tres meses es diagnosticado con insuficiencia renal crónica Hoy se siente arrepentido debido a su deterioro de salud En la que se encuentra De la puyarme, sí Mira la situación que estoy Por no tener cabeza Por, ¿cómo te digo? Por, tal vez se busca un mejor futuro O uno comete errores Este no es el único caso registrado en los equipos donde jugó Varios de sus compañeros les han amputado las piernas Sufren de enfermedades pulmonares Y hasta agrandamiento del corazón han sufrido Motivado todo por el uso de estos anabólicos Gracias a una pensión que recibe De las grandes ligas Puede seguir batallando con la enfermedad Tengo dos años en lista de espera En la plaza de salud Me han llamado dos veces Fui una vez compatible Pero no tenía el tiempo adecuado Había otras personas que tenían más tiempo que yo en diálisis Y yo le exijo a la persona Le pido, por favor, que se apunten en la lista para poder donar Este es otro ejemplo del sueño truncado Quería pertenecer a las grandes ligas Y así lo hizo Durante el proceso de preparación para buscar un contrato con el equipo Chicago White Sox Se inyectó e inhibió diversos esteroides Lo que ocasionó que años más tarde se le produjera una insuficiencia renal crónica Me hicieron un examen de referencia que mandaban a Estados Unidos Para ver la que se, un examen que ve las razones El por qué Entonces ahí se dieron cuenta que fue eso Es un asunto de todos esos medicamentos y esas cosas Y eso parece que me bloqueó los riñones, no me di cuenta Seguí usándolo y me dañó totalmente los riñones Se realizó por tres años en varios centros asistenciales en la capital Hasta que en el 2012 encontró un donante cadavérico de riñón Y el secanot hizo el trasplante Hoy se gana el sustento de su hogar trabajando en un colmado de sus padres La primera píldora masculina de 15 miligramos se creó en 1934 por el químico alemán Adolf Wittenland Luego de hallar la fórmula en un experimento de 10 mil litros de orina Durante los cinco años siguientes Los científicos que eran patrocinados por compañías farmacéuticas Hallaron una hormona más fuerte y la llamaron testosterona Perteneciente al grupo de andrógenos o también llamado esteroide anabólico Recibieron el premio Nobel en el área de salud en 1939 El consumo de estas hormonas pasó del deporte profesional y los fisiculturistas a la cultura fitness en los años 80 Donde un grupo de personas lo usaban para aumentar las dimensiones de los músculos Y otros para rendir en competencias deportivas Actualmente se usan como si fuesen un suplemento alimenticio En el mercado se encuentran alrededor de 200 tipos de esteroides Entre inyecciones y pastillas Como ya se ha denunciado en otras oportunidades En la actualidad los jóvenes han llegado hasta el extremo De inyectarse esteroides usados para vacas, caballos, cerdos y perros Adquiridos en veterinarias Buscando así aumentar el rendimiento físico y que les salga más barato Yo me apoyaba Yo me ponía Napoli Strong Eso lo venden en la veterinaria Los que están transformando gente para competencias Compran eso Eso desde que llegan se lo llevan Hay otro que le llaman equigan Ok Equigan que se pone en los glúteos Ajá Se pone 5 CC cada dos días Por ejemplo en esta veterinaria a la cual enviamos a un periodista encubierto Se ve como la encargada saca dos productos Que supuestamente atletas y aficionados al gimnasio lo utilizan comprándolo en el sitio ¿Pero si lo han venido a comprar? En el año 2012 al 2018 suspendieron a 178 dominicanos tras dar positivos al doping por sustancias prohibidas Entre los fármacos más utilizados por los criollos hay uno llamado estanosolol Que entre sus funciones es el desarrollo muscular Nandrolona Una testosterona muscular Y boldenona Usado para aumentar el rendimiento físico Todos prohibidos por la FDA de Estados Unidos Hace dos años ahora recuerdo el caso de un joven de San Cristóbal 21 años de edad Yo recuerdo a ese paciente yo tuve que dializarlo en tres ocasiones Ese paciente utilizó esteroide pero tuvo un problema Y es que ese paciente duró cuatro horas haciendo ejercicio Y el paciente tenía alrededor de seis meses que no se ejercitaba Y ese paciente hizo una insuficiencia renal aguda Jóvenes de edades comprendidas entre los 16 a 20 años visitaron Algaleno en los últimos meses Lo hicieron motivado por la presencia de fuertes dolores musculares en el cuerpo Luego de exámenes médicos se evidenció que las molestias fueron causadas por el consumo de esteroides anabólicos Por supuesto principalmente hombres El uso de esteroides ha sido asociado con enfermedades cardiovasculares Los fármacos principalmente orales producen ataques al corazón Ya que estos depositan en la sangre sustancias extrañas Disminuyendo el oxígeno que necesita el corazón para funcionar normal He tenido pacientes que acuden por taquicardia, han hecho arritmias He tenido pacientes que han hecho muerte súbita Que tenemos la sospecha de que ha sido por el uso de esteroides El actor de teatro Sócrates Álvar Quien debido al alto estrés por una competencia de fisiculturismo Y el proceso de gestación de su esposa Y sumado al consumo de hormonas y testosterona Le ocasionaron taquicardias Por lo que fue a la consulta de la doctora Almanzar El problema está en el abuso de las sustancias Yo no estaba abusando de las sustancias realmente Pero le agregué otras sustancias, hormonas tiroideas Como la T3 y la T4 Que con la TCH en el cerebro Son las responsables de metabolizar las grasas Las proteínas y los carbohidratos Sócrates lleva ocho años tomando las hormonas Y luego de la taquicardia que presentó Bajó el consumo e inició los controles médicos necesarios Para evitar grandes consecuencias Entre otros de los graves padecimientos De la ingesta indebida de fármacos Se encuentran los tumores hepáticos En la que se forman quistes llenos de sangre en el hígado A veces tanto los tumores como los quistes Pueden reventarse causando hemorragia interna Las consecuencias de ligar los esteroides Pueden generar en los hombres Infertilidad, desarrollo de senos Encogimiento de testículos, acné y calvicie Mientras que las mujeres pueden presentar Agrandamiento del clítoris Crecimiento excesivo de vellos corporales Y la voz se puede tornar más gruesa Según la encuesta que hemos hecho La mayoría lo utilizan es inyectado O sea, se lo inyectan a nivel intramuscular El mismo paciente, a nivel de los muslos Por ejemplo, a nivel del deltoide Pero ese tema tan controversial Que ha estado en la palestra durante muchos años Especialmente por los peloteros De las grandes ligas De la talla de Álex Rodríguez Manny Ramírez, Nelson Cruz, Robinson Cano Y Bartolo Colón Quienes han estado envueltos En escándalos por el consumo de sustancias prohibidas Mantiene esto a una población A favor del uso de los esteroides anabólicos Y otros en contra Por esta razón buscamos La otra cara de la moneda Y quisimos escuchar los testimonios De los entrenadores personales O conocidos consultores nutricionales Que si están de acuerdo con el consumo Si es bajo control médico Siempre y cuando tú le dejas un buen uso Te va a dar buenos beneficios ¿Tú entiendes? Un buen uso equivale a una atención médica Tú sabes Un seguimiento continuo Y todo de acuerdo a lo que tú andes buscando Con tu físico ¿Tú me entiendes? O sea Eso tiene que ver con eso Juan Carlos Simón Quien posee 25 años En preparación de atletas Y cambios físicos En mujeres y hombres Y piensa que el abuso De las sustancias anabólicas Aceleran el envejecimiento De las personas Y por esta razón Trabaja con un equipo de médicos Quienes desarrollan planes personalizados Según las necesidades De cada uno de sus clientes Hoy en día Las personas que más utilizan esteroides No son ni siquiera los deportistas Inclusive personas O hombres que están mejorando O buscando mejorar No solamente la apariencia Sino el desempeño En la parte de la sexualidad Y la autoestima Para mantener un cuerpo Es cultural y llamativo Los adictos a los fármacos Y otros suplementos Invierten entre 10 mil Hasta 150 mil pesos mensuales Si desean tener una figura De fisiculturista Mientras si solo quieren Alardear de su figura En redes sociales Con un cuerpo tonificado Entonces deben de cinar Unos 50 mil pesos mensuales En los gimnasios Los mismos entrenadores Suministran Le hacen Se los venden Se ganan una comisión A los fármacos Que por cierto Son bien costosos La mayoría La mayoría Son de laboratorios Clandestinos Clandestinos underground Según datos estadísticos De la dirección general De aduanas Entre los meses De enero de 2010 A marzo del 2019 Las empresas importadoras De hormonas esteroides Derivados y análogos Trajeron al país Sustancias Por un monto De 890 mil 562 dólares Desde países como Europa Estados Unidos China, India Guatemala Y Argentina En el país Están registrados Según el Ministerio De Salud Pública Varios productos Por ejemplo Anabolex 3 miligramos Que entre sus efectos Secundarios Puede aumentar El colesterol En la sangre Y atrofias Esta nozolol 10 mg Causante de acné En la cara Y espaldas Nadrobolín 250 mg Puede provocar Carcinoma hepático Nandrolona 200 Principal causante De sarpullido En la piel Y calambres Y decaduralbolín 50 miligramos Que puede generar Tumores hepáticos Pero el problema Se complica Cuando en el país Hay más ventas Ilegales Que legales Funcionarios Del Ministerio De Salud Pública Decomisaron En Villa Consuelo 15 mil 358 esteroides Que se encontraban En ventas De forma ilegal Además No poseían Registro sanitario Estaban falsificados Reetiquetados Y vencidos Mientras que Los primeros Tres meses Del 2019 Han sacado Del mercado 610 fármacos Con las mismas Características Ya mencionadas Cada quien Es responsable De sus actos Yo sabía Yo sabía Lo que me estaba Exponiendo Sabía que en cualquier momento Me podía pasar Cualquier efecto secundario Muchos de los que hoy Están padeciendo Una enfermedad crónica Debido al consumo Indiscriminado De esteroides Se encuentran Arrepentidos Desde el primer día Que comenzaron A tomar A inyectarse Los anabólicos Hace falta En nuestra sociedad Más jóvenes Que se preocupen A diario Por desarrollar El cerebro Y no Los músculos Seguimos avanzando Adaptándonos A tus gustos Y preferencias Nuestra audiencia En Estados Unidos Y el extranjero Podrá seguir El programa Núñiga Investigación Periodística A través de nuestro portal Web www.n.com.bo Mantenerse informado Ahora es más fácil Todo el acontecer Noticioso Nacional E internacional En un solo lugar Compruébelo usted mismo Accediendo a nuestra Plataforma web Ndigital La investigación Periodística La ética Informativa Y el compromiso Con la verdad Nuria Investigación Periodística En la temporada De préstamos Del Popular Podrás elegir La tasa fija De tu preferencia Hasta por 5 años Para irte de viaje O invertir En tu negocio Montarte en tu vehículo Nuevo o usado Reduciendo las cuotas Hasta en un 30% O adquirir tu casa Con una cuota Que nunca cambia Del 15 de mayo Al 15 de agosto Popular A tu lado Siempre Esto fue lo que quedamos Que íbamos a buscar En internet ¿Quién quiere compartir Lo que encontró? Yo 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 A mí 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 Querida Pau del Futuro Cuando leas esta carta Espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby, debes de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pau. Estar cerca es vivir junto a ti momentos de triunfos y decepciones. En Farmacia Carol te hacemos sentir la confianza, la seguridad y la garantía, proveyendo lo mejor de la manera más cómoda. Con Carol Cerca, te sentirás más tranquilo. Hay diferentes tipos de personas. A unos les gustan las casas grandes. A otros pequeñas. Algunos tienen casas que son empresas. Y hay empresas de todo tipo. Incluso las que también son autos. Algunos autos se parecen a sus dueños. Otros, no tanto. Y hay quienes tienen autos que llevan nuestro futuro. No importa el tipo de persona que eres. Sé lo importante que son tus logros para ti. Por eso, los cuido como tú. Sigo creciendo. Y te protejo aún más. Con seguros, mi salud, mi vida, mi auto, mi hogar y también mi empresa. Humanos seguros, como tú. Fresco. Graneado. Siempre delicioso. Y enriquecido con vitaminas y minerales que se mantienen aún si lo lavas. Arroz Campos. Lo mejor de la naturaleza en tu mesa. Aquí solo vive una raza superior de su origen. Aquí pastorea libremente el gran Brangus. Y solo un proceso certificado con los más altos estándares dan como resultado cortes de alto nivel nutricional y con la traneza perfecta. Cuando pruebes su calidad, sabrán lo que disfrutar de verdad. Brangus certificada. Superior desde el origen. Exclusiva de Supermercados Nacional. El principal centro de servicio autorizado por las principales marcas del mercado, donde ofrecemos diagnósticos, preparación, soporte de piezas y, sobre todo, garantía. El principal centro de servicio de altas prestaciones tecnológicas de todo el país está en Seconza. Y es simple. Si lo imaginas, lo puedes tener. ¿Qué hace que las licuadoras Oster sean únicas? Sistema de acople todo en metal. Arra de vidrio refranitario desarmable y de fácil ensamblaje. Revolucionaria cuchilla picayelo. Poderoso motor. Oster. Somos la caridad. Radio Centro. Oster. La marcha verde que puso a temblar a un gobierno, ¿dónde está este movimiento cívico que logró agrupar a varios líderes y cientos de miles de personas que no tenían nada que ver con la política para realmente manifestarse en contra de la corrupción? Hicieron manifestaciones multitudinarias donde ciertamente el pueblo se sintió comprometido, ¿pero dónde está? ¿Qué ha pasado con la marcha verde? ¿Quién se quedó con la marcha verde? ¿Son los actuales representantes aquellos que realmente iniciaron esta labor? ¿Ahora tiene intención meramente partidista? Son muchas preguntas ante un movimiento que causó sensación en el país. Vamos a tratar de responder. Los ciudadanos convirtieron el 22 de enero del 2017 en un grito irritado con un mensaje clarísimo. La corrupción y la impunidad era un pendiente impostergable en la República Dominicana. Alimentada por el escándalo de Brecht que se destapó un mes antes y que ubicó al país en la lista de los que más recibió dinero en sobornos por parte de la compañía brasileña, Ese día la marcha verde logró reunir una cifra inexacta de entre 65.000 y 75.000 personas y selló el camino a convertirse en el movimiento social de mayor envergadura en los últimos 50 años que logró mantener a la gente en las calles de manera estable y constante durante casi dos años. Sin lugar a dudas, una marcha que llenó de entusiasmo a todos los que participamos y fue el motor para los próximos procesos. La marcha verde realizó alrededor de 27 marchas nacionales, regionales, provinciales. A la marcha del 22 de enero le siguieron las convocatorias provinciales, el recorrido de la llama contra la impunidad, las firmas de más de 300.000 ciudadanos en el libro verde, hasta que en agosto del 2018 fue la conocida marcha del millón. ¡La marcha del millón! ¡Ahí está el pueblo! Después de ahí no ha tenido eventos de gran envergadura. Hoy el movimiento ha quedado reducido a una que otra bandera verde en un reclamo aislado, reuniones a conversatorios y asambleas que no terminan de definir su accionado. Los periodos de planificación de marcha verde son cada seis meses. En este momento estamos planificando para el periodo junio-noviembre, con el fin de determinar qué tenemos que hacer ante la presente coyuntura. Entonces, ¿qué pasó con la marcha verde? ¿Se acabó el apoyo financiero? ¿Se cansó la gente de marchar? ¿Se acabó o cambió el liderazgo? Varios eventos ocurrieron y de alguna manera todas estas preguntas tienen como respuesta un sí. Le ha pasado como a todo, los efectos del tiempo le ha desgastado, además de que la coyuntura electoral, en lugar de impulsarla, la ha encogido. Uno de los elementos de quiebre fue que con el tiempo el liderazgo horizontal y la diversidad que mantuvo como virtudes se convirtieron para marcha verde en desafíos, incluso para tomar decisiones en reuniones que tardaban hasta seis horas para llegar a un acuerdo. Y si al final nos damos cuenta que no había posibilidad del consenso, entonces teníamos que votar, teníamos que votar y lo que decidiera la mayoría, eso hacíamos y eso apoyábamos. Y no fue ni una ni dos veces que la mayoría decidía algo que yo entendía que no era correcto. También ocurrió que los políticos de la oposición que estuvieron detrás apoyando las manifestaciones cambiaron su quehacer hacia una agenda electoral, como también lo hicieron los dirigentes de la marcha verde que ahora se concentran en sus aspiraciones a cargos electivos. Hasta la fecha se destacan Jonathan Liriano, quien aspira a ser diputado, Manuel Jiménez, con aspiraciones en la alcaldía de Santo Domingo Oeste, y Claudio Camaño, que esta semana concretizó acuerdos para presentarse como diputado. Nosotros no quisimos contaminar la marcha verde con el proceso electoral, y por eso quienes decidimos participar en la vía electoral hemos tomado un aporte, o aparte tenemos colores diferentes, utilizamos otras terminologías para respetar lo que ha sido el movimiento social. ¡Que la gente verde tiene un solo corazón! Ese liderazgo que conquistó esencialmente a la clase media para salir a las calles fue sustituido entonces por uno más radical, de izquierda, que presionó por decisiones que terminando restándole más apoyo a la marcha verde. Uno de los eventos que laceró el apoyo popular fue cuando Marcha Verde comenzó a dirigir su discurso hacia el Palacio Nacional y directamente contra el presidente Danilo Medina. Un deseo tan grande de marchar sobre el Palacio Nacional, que la segunda marcha que se hizo en la capital, ya decidieron ir al Palacio Nacional. Y hubo mucha gente, incluyendo participación ciudadana y grupos dentro de la marcha, que decidieron hacer una campaña para revocar eso. Fueron al Palacio Nacional el 28 de enero del 2018 y entonces vino el resultado. Fue la manifestación de menor impacto para el movimiento acostumbrado a superar cifras. Y ese liderazgo de izquierda es el que se ha apoderado en este momento de la marcha verde. La marcha verde como movimiento social ahora mismo no es significativa. Y la izquierda no tiene fuerza para ascenderla a un plano nacional del debate. Si tomamos como referencia que la lucha del 4% del PIB para la educación se concretizó en un año preelectoral, cuando en septiembre del 2011 10 candidatos presidenciales firmaron un acuerdo de compromiso. Podemos concluir que la marcha verde está dejando pasar su momento clave de cara a las elecciones del 2020. La coyuntura electoral de este próximo año debía ser para la marcha verde lo que fue la del 2012 para el 4%. ¿Cómo se logró finalmente el 4% para la educación? ¿O en la campaña electoral con ese movimiento ahí? A simple vista la marcha verde ya no tiene la fuerza necesaria como para impulsar un compromiso como el que logró el 4%. Peor aún, parte de sus dirigentes activos no reconocen que el movimiento está de capa caída. Creo que hay un momento, en este mismo momento hay una efervescencia, tenemos próximamente una coordinación nacional para activar de cara a una acción concreta que va a estar desarrollándose en julio, una marcha en Santiago de los Caballeros, la marcha regional del Cibao. Yo veo el movimiento en una situación de crisis, yo no le veo efervescencia. Para este politólogo sus errores del pasado se han convertido en reflejos del presente. El movimiento Mancha Verde debió concretizar un pliego de demanda que le permitiera actuar e intervenir con los diferentes actores políticos partidarios del sistema y la sociedad civil para llevar estas propuestas a una mesa de negociación. Marcha Verde se constituyó como un movimiento apolítico y todavía se mantiene como tal. Tiene como regla no apoyar ningún candidato ni partido y sus dirigentes celebran asambleas y se mantienen en la lucha contra la impunidad, aunque nada que ver con sus inicios. Yo no le voy a echar la culpa al gobierno de esa desarticulación. Yo creo que era el germen de la desarticulación, estuvo en el sectarismo que se imprimió en esas asambleas y en que mucha gente que tenía posiciones céntricas se cansó de esas discusiones eternas. Nos preguntamos, entonces, ¿podrá la Marcha Verde aprovechar este año preelectoral? ¿Tendrá las fuerzas para exigir a los candidatos un compromiso contra la corrupción y la impunidad? Sin liderazgo definido ni planes concretos, es difícil dar una respuesta afirmativa. Pero la apuesta está ahí. El domingo 14 de julio, una nueva convocatoria a marchar y el combustible de la corrupción e impunidad aún corre entre funcionarios políticos e instituciones del Estado. Las respuestas pronto se sabrán. Seguimos avanzando, adaptándonos a tus gustos y preferencias. Nuestra audiencia en Estados Unidos y el extranjero podrá seguir el programa Nuria Investigación Periodística a través de nuestro portal web www.n.com.do Mantenerse informado ahora es más fácil. Todo el acontecer noticioso, nacional e internacional en un solo lugar. Compruébelo usted mismo accediendo a nuestra plataforma web N Digital. La investigación periodística, la ética informativa y el compromiso con la verdad. Nuria Investigación Periodística. En la temporada de préstamos del Popular, podrás elegir la tasa fija de tu preferencia hasta por 5 años para irte de viaje o invertir en tu negocio. Montarte en tu vehículo nuevo o usado, reduciendo las cuotas hasta en un 30%. O adquirir tu casa con una cuota que nunca cambia. Del 15 de mayo al 15 de agosto. Popular, a tu lado siempre. Rocky, es hora. Él sigue su corazón. Y eso llena el tuyo. Nútrelo con el nuevo Dog Show Razas Pequeñas, con aminoácidos y proteínas para un corazón sano. Dog Show, él es familia. Aquí, solo vive una raza superior desde su origen. Aquí, pastorea libremente el gran Brangus. Y solo un proceso certificado, con los más altos estándares, dan como resultado cortes de alto nivel nutricional y con la traneza perfecta. Cuando prueben su calidad, sabrán lo que disfrutar de verdad. Brangus certificada, superior desde el origen, exclusiva de supermercados nacional. ¿Qué hace que las licuadoras Oster sean únicas? Sistema de acople todo en metal. Jarra de vidrio refranitario desarmable y de fácil ensamblaje. Revolucionaria cuchilla picayelo. Poderoso motor. Oster, somos la caridad. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES avanza en la facilitación de negocios dentro del programa República Digital. Incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual, elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa o oficina, ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país. Mi nombre es Víctor Ramón Carrasco y trabajamos en lo que es el almuerzo escolar. Tiempo atrás había que traslarse a Santo Domingo, perder tiempo, perder dinero. Es más rápido, más fácil y económico. Puedo hacerlo desde mi computador a la hora que yo quiera. ¡Oh, fácil! Antes tenía que moverse, coger 200 kilómetros y ahora lo tienes en la palma de tu mano. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. En Pastry de Postería cada día pensamos en ti. Dándole sabor a todo lo que hacemos y poniendo pasión y amor en cada detalle. Para nosotros, tú eres lo más importante. Visítanos y vive una experiencia llena de dulzura. Avenida Sarasota, número 94, Bella Vista. Pastry de Postería. Productos elaborados como si fueran hechos en casa. Avance energético. Porque el cambio empieza con una mejor energía. Como parte de los avances del sector energético, está el programa de rehabilitación de redes que inicia su segunda fase de optimización con una inversión de 358 millones de dólares de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, dentro de los cuales 47 ya se están trabajando. Con esta iniciativa, contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120.000 hogares y más de 453.000 beneficiados. Logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Con tan solo un clip, puedes conseguir la garantía premium, el soporte en piezas y servicios que solo Seconza puede ofrecerte. El principal centro de tecnología en toda República Dominicana. En todas nuestras sucursales, con nuestros modernos talleres. Cuanto gustes, somos centro de servicio autorizado por las principales marcas del mercado. Donde ofrecemos diagnósticos, preparación, soporte de piezas y sobre todo garantía. El principal centro de servicio de altas prestaciones tecnológicas de todo el país está en Seconza. Y es simple, si lo imaginas, lo puedes tener. ¿Recuerdas cuando no existía la jornada de tanda extendida? Hoy, más de 1.2 millones de niños dominicanos reciben educación de calidad, desayuno, merienda y almuerzo como parte de la tanda extendida. Juntos, estamos transformando la República Dominicana en una nación más fuerte, productiva y con más oportunidades. El progreso se construye trabajando. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Cada vez que eliges productos rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería. Contribuyes con el fomento a la educación. Al acceso a programas de salud en todo el país. A preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos. Siga disfrutando de este programa, gracias a... Franklin Guerrero, buenas noches. Sí, buenas noches, Nuria. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Cuéntanos de la fotogrónica de esta noche. El tema de esta noche es el puesto multiagencial del Carrizal en Elías Piña, desde el inicio hasta el final en el día de ayer. Pues adelante, Franklin Guerrero. Vamos con la fotogrónica de esta semana. Con la iniciativa del Ministerio de Defensa de la República Dominicana y el Poder Ejecutivo, se han implementado los nuevos puestos interagenciales que tienen como objetivo agrupar las diferentes agencias y departamentos para luchar contra los ilícitos. En diciembre del año 2018, el ministro Paulino Sen visitó el área de COPEI en Pepillo Salcedo, supervisando los detalles y avances de ese puesto. Meses después fue su inauguración. El 7 de julio del 18 fue la inauguración también del puesto en Jicomé, presidida por el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Allí habló el ministro Paulino Sen del valor estratégico del lugar. Ya el 15 de agosto del 18 se inauguró el puesto en Los Pilones, en el sur, entre San Cristóbal y Baní. Ahora vamos al puesto interagencial en Carrizal de Elías Piña. ¿Cómo nace y cómo concluye? Un día del año pasado, cuando aún el sol no deslumbraba, el ministro Paulino Sen viajó a Carrizal de Elías Piña. Miro el visor, llegamos a las 8 y 4 de la mañana, saludos al coronel Castillo, la fortaleza Estrelleta y el vergonzoso paso. Diálogos, servicios, cañadas, pestilentes y llegaron frente al portón del cruce. Toman la ruta hacia la parte del caos total, cada cual con sus propias reglas. Ranchos, furgones y un informal límite que nadie respetaba. Aquello era vergonzoso y humillante. Ya había llegado el momento de una decisión histórica y patriótica. Retornamos a la fortaleza, se pasa guardia y la despedida. Allí se construiría el puesto interagencial de Carrizal. Un año y cuatro meses después, y con ese reto, avanzaba el puesto. Desde el cielo se ve como una sutura a la pared de bloques de casi dos kilómetros. Los camiones haitianos, la policía haitiana, supervisión y la camioneta del ejército, que recorre el lugar con seguridad, sin temor a los intrusos y a las agresiones. El puesto, los sentinelas, el helipuerto, furgones tricolores, implacable el poder de la ley. Nuestra bandera ondea siempre orgullosa. Los obreros observan el fruto de su trabajo y del otro lado, los del otro lado. Los colores patrios señalan el límite del paso y todo se hizo realidad. Hace varios meses, una banda que intentó cruzar una patana mató al soldado del CESFRON, Oriano Montero, Encarnación. Su acompañante repelió la agresión y neutralizó al agresor. Hasta allá se trasladó el ministro de las Fuerzas Armadas junto al comandante general del ejército de la República Dominicana, recibiéndoles el coronel Durán Infante y el coronel Frías. Soldados solidarios, la humilde casa, el ataúd con la bandera en la sala, gritos conmovedores. El cumplimiento del deber está sobre la vida misma. El retorno fue muy triste. Y llegó el día esperado para la entrega del famoso puesto, el carrizal en Elías Piña. Para esa lejana provincia me dirigí este miércoles día 5 de junio. Una de la tarde, cruce de San Juan, el agonizante río Ocoa, los pilones en los pilones, Bahía de Ocoa, Azoa, rumbo a San Juan, carretera de eternas nostalgias. Las matas de Farfán, donde están los quesos, la bella dama en motor, sus casas y los jóvenes sentados sin trabajo. El cielo pinta bello, unos van y otros vienen a pie por la carretera. Ya estamos casi en Elías Piña, llueve a cántaros y me aproximo al lugar de la inauguración. Los del Cestrón a la entrada, haitianos que retornan de echar un día en la jornada de trabajo. Los obreros de obras públicas barriendo la carpa instalada y veloz observando. Sigue la lluvia a las 5 de la tarde. Recorro el interior del puesto observando los aparatos de aduanas, las cámaras, las oficinas y la verja perimetral. El cuadro del presidente, el coronel Camacho, mira al fiel sentinela Canueve Criollo y llega la noche. El custodio del portón binacional, el equipo de J5 y a las 10 y 30 de la noche, llegan los buis con la supervisión del general Guerrero Clase. Jueves 6 de junio, llega el día en Elías Piña de Mañanita, con la neblina bañando los pastos. Empalizadas y árboles cuasi ocultos, el puesto aún en penumbras, casas de colores y el soldado lavándose la cara. Los del Cusep presentes y ya el sol se anuncia. La tanqueta al frente los lanza agua y se monta el perímetro en la verja y portón. Soldados del cerco y la patrulla fronteriza en motores y en camión. La neblina de frontera y la selección de la escuadra. El Canueve del Cusep y la perra criolla lo mira como un intruso. Llegan los vehículos del anillo presidencial con la número uno. Del lado haitiano de la verja ciclónica, los haitianos en grupos esperando hacer sus negocios. Aquello hay que verlo. Dos países diferentes separados por una verja. Chequeos, rotulaciones, el Canueve o el hemibulto y las J5. Los de la DNCD y se ponen de acuerdo para mover la silla del presidente. Revisión y llega por aire Monchi y el de aduanas. Amores de menticas y señas hace el señor. Saludos de rangos y la oficial de la Armada luce feliz. Invitados VIP, Manelí, Calil y Jiminyan. Llega el ministro Paulino y también el comandante del ejército. Voceo bloqueado, Sonia Mateo. A las 9 y 53 llega el presidente que avanza a su lugar saludando a dos manos. Pide sentarse el himno y el programa a manos. Monseñor Grullón habla de la obra, implora la presa y el agua. Después le da un baño de agua bendita. Aquello había que verlo la salpicadera de gotas de agua en el ministro y el presidente. Toma la palabra el gobernador y luego saluda al presidente. Le sigue el comandante general del ejército general con el regalado que resalta el rescate de lo que se dominaba. Tierra de nadie. La dignidad nacional, saludos y se retira. Siguió el senador Sánchez Roa resaltando la inversión y el valor del trabajo de todos. Continuó el director de aduanas, Ramírez Paniagua, sobre el final de la evasión aduanera. Y por último, el ministro de las Fuerzas Armadas, Paulino Sen, dijo de todo el esfuerzo e inversión del Estado en dignificar el área. Seguridad de la frontera, inversión y mística del ejército de las Fuerzas Armadas. Saludos y corta de cinta al frente del puesto, con la presencia del director de la policía de Haití. El presidente inició el retorno al helicóptero en el que vino para retirarse. Mientras tanto, los haitianos de su lado, del otro lado de la vera, observando. Se va Sonia Mateo en un helicóptero, se va Monchi y Paniagua en otro. El ministro también y Jane Alain no cabe. Y el de la menta también se retira. A Ney casi lo dejan y los niños haitianos, rayanos y dominicanos se paran frente al puesto a hacerse adultos en el lugar. Esa es la frontera. En la página www.republicadigital.gov.do encuentras todos los servicios en línea disponibles, organizados por categoría para una navegación más rápida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entra a República Digital, www.republicadigital.gov.do Seguimos avanzando, adaptándonos a tus gustos y preferencias. Nuestra audiencia en Estados Unidos y el extranjero podrá seguir el programa Nuria Investigación Periodística a través de nuestro portal www.n.com.do Mantenerse informado ahora es más fácil. Todo el acontecer noticioso nacional e internacional en un solo lugar. Compruébelo usted mismo accediendo a nuestra plataforma web, nDigital. La investigación periodística, la ética informativa y el compromiso con la verdad. Nuria Investigación Periodística. Su corazón descubre algo nuevo cada día. Nútrelo con Dog Show Cachorros, razas pequeñas. Dog Show, él es familia. Vamos a ver. ¿Qué es lo nuevo de Certa Mattress? Nuevo colchón Sterling de Certa Mattress. Su nuevo diseño ofrece mayor soporte con más confort y seguimos siendo el mejor colchón del mundo. Certa, we make the world's best mattress. En la fabricación de electrodomésticos, American es caridad. Con tecnología confiable y duradera. Televisores Smart Full HD. Aires acondicionados, inverters, neveras, estufas, freezers y mucho más. American lo dice todo. Somos la caridad. Radiocentro. En todas las sucursales de la cadena estamos para servirte todos los domingos y días feriados de 9 de la mañana a 8 de la noche. Supermercados La Cadena. Unidos a ti, somos super. Desde los primeros pasos. Cuando cada día aprendes algo nuevo. En esos viajes inolvidables. El día en que ese gran sueño se hace realidad. Y también en los momentos más difíciles. Cuidando siempre lo que más quieres. Día y noche. Kilómetro tras kilómetro. Contigo, todo el camino. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El día enrique. no. erna. Política. Buenos días. Pero no hay que söyleye darleUnorte a este día. Sí. Eso es tan sil Dionislu.. Sí. ¡Gracias por ver el video! Tu contribución es nuestro principio. ¡Gracias por ver el video! 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 Best Mattress. Gracias, Carlos. Ahora sé que el Indotel nos ayuda con cualquier reclamación de telecomunicaciones que no nos hayan dado respuesta. Y es gratis. Así es. Para proteger tus derechos, tú cuentas con el Indotel. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Tenemos una fábrica enfocada a la comunicación visual y publicidad. Ofrecemos los servicios de bajantes, cartas, identidad corporativa, exhibidores, letreros, murales y artículos promocionales. Contamos con más de 15 años de experiencia en el mercado. Mr. Science. Alarmas AAA. Más de 20 años de experiencia. Instalando nuestro sistema en residencias y prestigiosas empresas, hablan de nosotros. Ofrecemos sistemas y servicios de alarmas contra robo, desde la más sencilla hasta la más sofisticada. Central de monitoreo que vigila tu casa o empresa las 24 horas. Y servicio de repuestas con guardianes. Todo lo que puedas imaginar para protección, seguridad y comodidad, nosotros lo tenemos. Con tecnología de las mejores marcas del mundo. Alarmas AAA. Un símbolo de protección y seguridad. Todo empezó en medio del frío de Alaska. Un dominicano descubrió su vocación. Y dijo, tenemos que hacer algo como esto en mi país. Y así empezó, sin ningún helicóptero. Un sueño que se llamó Elidosa. Y de ese sueño nacieron varios servicios como Elidosa Excursions, Elidosa Charters y Aeroambulancia. Convirtiéndose en el grupo de empresas de servicios de aviación privada más grande del Caribe y Centroamérica. Que hoy se unen bajo un mismo grupo. Elidosa Aviation Group. La más grande y mejor del Caribe. Y antes de decir bye bye, bye bye, bye bye, vamos a hacer un recorrido de las noticias más importantes de la semana con N Digital. Buenas noches, Arnel. Gracias, Nuria. Muy buenas noches. Como cada semana en N Digital hemos preparado el resumen con las noticias más importantes. Y se los vamos a presentar de inmediato. Al menos tres turistas resultaron muertos y otros dos envenenados en extraños sucesos que acontecieron en un hotel nacional. Esto ha perjudicado grandemente al país, pues el Departamento de Estado estadounidense pidió a los ciudadanos norteamericanos ejercer mayor cautela al viajar al país. Por los altos índices de criminalidad, el destino turístico se encuentra en el nivel 2 de alertas para viajeros estadounidenses, de un máximo de cuatro puntos. En otra información, la violencia y la delincuencia se han apoderado de los centros educativos públicos. En las últimas semanas se han reportado estudiantes con heridas de armas blancas, tentativas de homicidio, porte de armas de fuego, así como también actos y agresiones sexuales, entre otros reñidos con la moral y la ley. Sobre este tema, el Ministerio de Educación, la Asociación Dominicana de Profesores y otros actores del sistema educativo se han mostrado altamente preocupados por los altos niveles de violencia. También el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional pospuso para el próximo 2 de julio el juicio a fondo al comunicador Pablo Ross, acusado de abuso sexual contra una hijastra suya menor de edad. Ross guarda prisión preventiva desde septiembre del año pasado, tras ser acusado por el Ministerio Público de abusar sexualmente de la menor desde que ésta tenía 12 años de edad. Y este mismo tribunal condenó apenas desde 3 hasta 7 años de prisión y también el pago de diversas multas a 5 de los 8 imputados por el fraude cometido en el Banco Peravia, intervenido en noviembre del año 2014, tras denunciarse el manejo irregular de sus operaciones. El juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Leomar Cruz, impuso un año de prisión preventiva a Luis Alexander Lambert, alias La Falacia, implicado en el ataque a tiros al mayor Domingo García Sugilio, de 51 años de edad, jefe de seguridad de los padres de la primera dama, Cándida Montilla de Medina. El magistrado dispuso que Lambert cumpla la medida de coerción en la cárcel La Victoria, y es que la falacia se entregó a la Policía Nacional a través del presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Virgilio Almanzar, además de varios de sus familiares. Y un tema que se ha mantenido generando fuertes críticas a través de las redes sociales fueron las discusiones sostenidas entre los diputados por la provincia de San Juan, Lucía, Medina y Henry Merán, que provocó que se suspendiera la sesión en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Y precisamente la Cámara de Diputados aprobó una resolución que solicita el cumplimiento de la ley número 44-00, que establece la lectura obligatoria de la Biblia en los centros educativos del país. Y escuchen bien esto, porque gran conmoción e indignación ha causado la violación y posterior asesinato de una menor, identificada como Asley Diureña Peña, de 10 años de edad, por un vecino en la localidad de Los Solares, de Cienfuegos, en Santiago. El presunto violador es Luis Fernández García, de 31 años de edad, quien la comunidad intentó linchar, pero por la rápida intervención policial no lograron cometer el linchamiento. A represalias le quemaron su vivienda. Y los 37 diputados que conforman la tendencia del expresidente Leónel Fernández se declararon en rebeldía y decidieron aplicar el poder de veto, que lograron junto a la oposición para rechazar todas las iniciativas de ley que provengan del poder ejecutivo o que sean beneficiosas para el presidente Danilo Medina. Pero esto no duró mucho, pues al día siguiente se echaron para atrás. También la embajada de los Estados Unidos en el país dijo que la supuesta reunión en la que se reunieron con el presidente Danilo Medina y se le hizo conocer que el gobierno norteamericano se opone a una reforma constitucional no es más que un rumor. Mediante un comunicado de prensa, la entidad diplomática recordó que no acostumbran a responder a rumores como el generado por el comunicador Jaime Bailey, pero que debido a la tensión generada por el comentario procedieron a confirmar que aunque se reúnen regularmente con el representante del país, esta no tuvo lugar. Pasamos al plan internacional e iniciamos con una información lamentable, pues resulta que uno de cada tres niños en Venezuela requieren urgentemente de asistencia nutricional en salud y también en educación. Según reveló la UNICEF, que espera conseguir recursos adicionales para reforzar sus actividades en ese país. Y la denuncia por violación presentada en Estados Unidos contra el astro portugués Cristiano Ronaldo ha sido retirada. El futbolista tenía una causa abierta por el departamento de la policía de Las Vegas, que le acusaba e investigaba por una presunta agresión sexual denunciada por la estadounidense Katri Mayorga. Esta ex modelo afirmaba que el futbolista la violó en una habitación de hotel en el año 2009 y posteriormente le pagó 375 mil dólares por su silencio. Cristiano Ronaldo siempre negó esas acusaciones, calificándolas de ficción periodística. Y así culmina el resumen de las noticias más importantes de esta semana que a través de N Digital les hemos preparado. Regreso con usted al estudio, Nuria. Gracias a N Digital por este resumen y a ustedes por haber estado con nosotros. Hasta la próxima entrega. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!